Son las 7.40 de la mañana y así amanece en Guadalajara, Jalisco. Está lloviendo, yo creo que estamos como unos 18 grados. Aquí se puede ver el agua en la barriguita. Pues ya nos vamos a Puerto Vallarta. Aquí estamos esperando al autobús. Hasta las 10.40 nos vamos. Y los chavos, relajados, relajados. Aquí está arriba los asientos. Ya llegamos aquí a Puerto Vallarta. Aquí ahora estamos en la recepción del complejo. Es una pequeña villa donde hay varios departamentos. Y aquí hay como área de alberquita y todo. Aquí vamos a estar tres noches y vamos a ver cómo nos va. Saludos. En este momento vamos aquí al mar. Estamos en una zona que se llama Villa, Villa Marina, algo así se llama. Y ese se llama Paseo de las Tortugas. Y vamos directamente al mar que se ubica al fondo. Miren, chavos, ¿cómo se ve? Aquí está una tromba. Es una tromba y estamos aquí cerquita del mar. Y se ve una tromba amarita. Es un tornado, pero es en el mar. Aquí nos encontramos. Ese se llama Paseo Tortugas. Es un pequeño paseo donde allá te vas caminando allá donde está la señora. Y más adelante, pasando este muelle, es donde están naciendo los huevecillos de tortuga y los arrojan al mar. Miren qué bonita tortuga. ¡Qué bonita cosa de tortuga! No, Fidel. Hola. Hola. Aquí nos encontramos un pájaro que está muerto. ¿Es un pájaro? ¡No, hombre! Es una pluma. ¡No, usted ya está! Precaución, zona de cocodrilos. ¿Sobre, Fidel? ¿Tú eres la chuletita? Zona de anidación de tortugas marinas. Y se prohíbe el paso. Hay una que pesa de cientos kilos. ¡Ay, José! Lo doble que pesa yo. O sea, ya se ve que está lloviendo. Y la agua está un poco revuelta porque se está mezclando entre el agua caliente y el agua fría. Exactamente se está poniendo la puesta del sol. Ya se puede ver. Se está poniendo la puesta del sol. No, no, no. ¡No, sí! Y se hizo de noche A ver, está picando el sempudo Ahí va yo por ahí ¿Qué encontraste? Se nos hizo de noche, chavos Aquí estamos en un lugar que se llama Santo Tacote Se ve bonito, se ve agradable Vamos a ver qué tal sirven la comida